Música Con la presencia y participación del gremio de taxistas de la ciudad de Pasto, la Secretaría de Tránsito a través de la Subsecretaría de Movilidad, continúa la socialización de la propuesta de la posible implementación de taxímetro. Pero desde cuando se habla de este dispositivo en la capital de Nariño? Estos estudios se inician desde el año 2006, cuando se inicia el proceso de estructuración del sistema estratégico de transporte. Se hace el primer estudio de caracterización de la movilidad y con base en eso hay una recomendación frente a la utilización del taxímetro en la ciudad de Pasto. Y posteriormente, ya en el año 2010 y 2011, se hacen unos estudios ya a profundidad, haciendo prácticas en la ciudad y se obtienen los primeros resultados, los cuales hoy nos sirven como referentes para un nuevo estudio actualizado, aplicarse ya en el año 2016. Pero que tanto contiene el estudio que se ha realizado hasta el momento? En este caso estamos mirando la tecnología, el taxímetro a utilizar, la plataforma tecnológica, sus características y las bondades que nos presentan en el día de hoy. El uso de la tecnología está muy avanzado, se debe tener en cuenta elementos como la georreferenciación, elementos como la conectividad a internet, los cuales son usuales ya en todo tipo de movimientos, de personas, de carga y contamos con plataformas tecnológicas desarrolladas a nivel mundial, las cuales nos permiten hacer desarrollos y aplicaciones en nuestra localidad. ¿Quién impulsa la posible implementación del taxímetro en la capital de Nariño? En este momento está la Secretaría de Tránsito, obviamente el municipio de Pasto en cabeza del señor alcalde, quienes en principio atendiendo una mesa del sector transporte de servicio individual, se trazó esta tarea de tocar este tema y empezarlo a desarrollar con acompañamiento de la Secretaría de Tránsito. Otro de los cuestionamientos que se le hizo al funcionario fue si el erario o alguna dependencia del municipio de Pasto como gobierno, ¿recibirá beneficio de la implementación del taxímetro? No, en ningún momento va a recibir dividendos económicos el municipio. Lo que vamos a lograr, el beneficio que va a tener es la comunidad, donde podremos, por parte de la Secretaría de Tránsito, ejercer mejor control, mejor supervisión y seguimiento a la prestación del servicio público, porque vamos a contar con la información suficiente para que se dé la mejor prestación. ¿Pero quién se encargará de distribuir los equipos o taxímetros? En este proceso nosotros estamos participando, uno, la mesa instalada para este tema, donde hay representantes de las empresas, representantes de los conductores, de los propietarios, y está la Secretaría de Tránsito. Ahí se atenderá todos los oferentes, no existe ninguna empresa que tenga, ni se va a atender ningún tipo de recomendaciones, sino que será la que mejor propuesta haga. Generalmente se están presentando entre 8 y 14 empresas que existen en el país a suministrar estos elementos. ¿La comunidad tendrá participación en la decisión de implementar o no el taxímetro en Pasto? Sí, lo queremos hacer, en una forma amplia se harán algunas encuestas, pero queremos centrarnos mucho en el usuario del taxi. Él es el que va a dar la verdadera respuesta, hay unos usuarios permanentes, hay unos usuarios ocasionales que son los que generalmente se quejan por la mala prestación del servicio. Entonces queremos llegar a ellos para tener su respuesta frente al proceso de implementación. Amigo televidente, es importante que usted conozca sobre este proceso de implementación, asimismo su participación en las encuestas son un aporte más para tomar la decisión final que no será inmediata.